Arrancamos, primeras noches dice, ritmo, son el sabor, dice Y este es el estilo y el sabor Una grabación que nos dice para todos ustedes, a ritmo de cumbia para gozar Así arrancamos, son cinco Damos inicio, que suene, que suene, que suene el sabor Y este es el estilo y el sabor Salud para Alex y el perro de Alejandro Saludamos al babalú que ya nos acompaña, que nos acompaña el babalú Salud para el gato Garry, Sigre y Aldo Siempre contigo de corazón, dice Salud Viene, viene la bomba de Puebla Salud para los padres niños malos de la GFM El ojo de paseado, Osvaldo Para el burby Y la chimba Desde Amecabeca Contigo de corazón Saludos a Sonido Chicano Mi compadre César Antonio Pesa Salud para el chinamita nave 21 Salud para el chinamita nave 21 Salud para el chinamita nave 21 Salud para el saludo Que nos acompaña Mimil Salud para el saludo de Discomovil Discomovil sensación Salud para el saludo de Jersey Salud para el saludo de la GFM Salud para el saludo de la GFM Hoy nos acompaña Regalzamos Salud para el saludo de la GFM Esa noche con la banda de la GFM Salud para el saludo de la GFM Y el original de los sonidos de Puebla Salud para el saludo de la GFM Sus padres, primos locos Siempre rifando y controlando Kevin Dabian El Grimaldo Ronaldillo Osvaldo Ramírez El doctor pescado Contigo de Groza También para Nalo y su amor, amor, amor Zay Para la familia Ramos presente contigo ¡Venga la cumbia de ese! ¡Venga la cumbia de ese! ¡Venga la cumbia de ese! ¡Sí sabroso! ¡Saludos para el gorito precioso! ¡Saludos mis hocico! ¡Ay muchas gracias! ¡Venga mis gordos! ¡César! ¡Pues mío! ¡El original! ¡Sabroso! ¡Sismo sabrosito para gozar a la quesa! ¡Oye! ¡Venga los amores de ese! ¡Séreme mi compadre! ¡Séreme Cerales de Ovecha! ¡Susparte de Ceijada! ¡Abril Carmona! ¡Ortiz con mucho amor! ¡Gracias a los saludos! ¡Toda la gente de Amozón con el tema! ¡El grupo Los Juniors siempre te estoy recordando! ¡El famoso Diki! ¡Y mi hermano Víctor Calderón desde Santa María Coronaco! ¡Veita noche! ¡Sos cinco! ¡Muchas gracias! ¡Era se acompaña Betty! ¡Séreme para Alejandro Ramos! ¡Y toda la familia Ramos! ¡De Corea para el Mundo! ¡Ya! ¡Para los valedores del mercado Hidalgo! ¡Ese hija de Chango! ¡Es Erupa! ¡La Rasputia! ¡Y ese Junior! ¡Chingo de Rasputia! ¡Sos cinco! ¡Selpa Luis Estrella, compa! ¡Ese hay compadito Luis! ¡En su juicio! ¡Ese hay compadito Luis! ¡No había visto daño nuevo el desgraciado! ¡Ese es cinco! ¡Como dormía en la mesa con esa! ¡Siempre, por siempre y para siempre! ¡Con el original San Martín Solquiapa! ¡Sonido! ¡Mi compañero Willy! ¡Sonido! ¡Ay! ¡Sico! ¡Se va! Bueno, les mandamos los saludos Felicidades para toda la banda